Y dejamos el suporte con Marco Flores Y la toca lo levanta ¡El azul! Uno, dos, tres, cuatro, vámonos Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la jereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas, traigo la tambora, lista la jereta a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras para que estén listos pa' pistear ¡Y arriba la cerveza! ¡Que me suelten el toro! ¡Que me suelten el toro! Vengo de Zacatecas, traigo las tamboras Lista la jerez va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras Para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas, traigo las tamboras Lista la jerez va a comenzar Vamos por unas llaves y por unas borras Para que estén listos pa' pistear Y así se zapata en mi pueblo ¡Viva México cabrones! Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que me suelte de toro, me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que me suelte de toro, me siento con todo Que me suelte de toro, me siento con todo Que me suelte de toro, me siento con todo Que me suelte de toro, me siento con todo